Ante la renuncia colectiva, el día de hoy, renunciaron los diferentes ministros, entre el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, el ministro de Minería y Desarrollo Productivo. Hoy, la verdad, se derrumba, se derrumba el gobierno de Yanín Áñez. Hoy las cosas para Yanín Áñez se ponen difíciles. En realidad, hoy las cosas, los ministros le están abandonando a Yanín Áñez porque sabe que las cosas se vienen de peor en mal y en mala. Hoy las cosas se ponen graves dentro del gobierno de Yanín Áñez. Las cosas están muy mal porque, de acuerdo a la información que nosotros manejamos, existen muchas pugnas internas. ¿Por qué? Porque estaban obligando a los diferentes ministros a firmar papeles, a firmar documentos y, en realidad, los ministros no están aceptando, no han aceptado que el gobierno busque, pues, de comprometerlos. Y ellos, antes que las cosas se agraven, preferieron dar un paso al costado. Y es el caso que hubo entre el ministro Arturo Murillo y el ministro Oscar Ortiz. El problema con Oscar Ortiz es que, en realidad, le querían hacer firmar documentos. Había documentos comprometedores que Oscar Ortiz no ha querido firmar. Y es por ello que ya, desde el día sábado, se corría, pues, la voz de que le estaban cambiando a Oscar Ortiz. Y Oscar Ortiz salía a declarar que eso, en ningún momento, él estaba renunciando. Pero, ¿de dónde salía esto? Esto salía desde la misma gente del gobierno. Estaba haciendo correr ese rumor. ¿Con qué objetivo? Entonces, con el objetivo de presionar a Oscar Ortiz de que, si no firmaba los papeles que quería que firme Yanín Áñez, lo iban a sacar. Y es por ello que Oscar Ortiz, por si en caso, no ha renunciado. El mismo Oscar Ortiz ha dicho claramente, él ha dicho que él no ha renunciado a su cargo. En realidad, Yanín Áñez lo ha sacado y ha designado a Branko Marinkovic para que ocupe el cargo de ministro de Economía. Oscar Ortiz ha dicho que me han sacado y han designado a otra persona. He tenido diferencias con el ministro de Gobierno. O sea, refiriéndose a Arturo Murillo, donde mencionó que no iba a firmar ningún decreto que no tenga el respaldo legal. Esas fueron las palabras. Ha dicho claramente que él no iba a firmar ningún, ningún decreto que no tenga el respaldo legal. En realidad, ha dicho claramente que es una forma indigna la manera como han actuado para poder sacarle a Oscar Ortiz. Es por ello que en realidad sabía la fuerte diferencia, las discusiones que hubo entre Oscar Ortiz y el ministro Arturo Murillo. Pero el tema, ellos han puesto a Branko Marinkovic, han puesto al cargo porque quiere que él le firme documentos. O sea, esa es la idea, de que él le firme documentos. Y lo que derramó el vaso, lo que ha llevado prácticamente a Yanín Áñez a sacarle al ministro Oscar Ortiz, es que en realidad es por el caso, el tema es claro, es el caso, es de la devolución de las acciones de las empresas de luz y fuerza eléctrica de Cochabamba, el FEC, que ya desde ya se sabe que eso lo está manejando políticamente y aquí hay muchos intereses. Acá detrás de esto hay algo oscuro y esta es la razón por la cual Yanín Áñez ha sacado a Oscar Ortiz para poner a alguien que en realidad pueda estar de acuerdo y firmar los decretos que Oscar Ortiz no ha querido firmar. O sea, este es el trasfondo, pero los demás ministros saben que las carteras donde ellos están, las cosas están de cabeza y saben que este gobierno va a acabar mal y peor. Y es por ello que han preferido abandonar, les han abandonado a Yanín Áñez, hoy Yanín Áñez está desesperada, no sabe qué hacer, se le viene la noche. Ya esto se sabía que la dictadura se iba a ir hundiendo poco a poco, entonces hoy las cosas están así, hoy las cosas se van agravando. Vamos a escuchar, vamos a escuchar donde el mismo ministro Oscar Ortiz en su momento dio una conferencia de prensa respecto con este caso. Que lo haga, me parece una forma indigna de actuar, pero de todas maneras entiendo que ya han decidido designar a otra persona, por lo cual he venido justamente hoy a dejar limpio mi escritorio y terminar con los últimos papeles. En todo momento trabajé con el mayor compromiso, entrega e integridad. En todo momento he actuado con la mayor seriedad y responsabilidad para preservar la estabilidad económica que tanto valoramos los bolivianos. Soy consciente que he tenido profundas diferencias con alguna autoridad de gobierno sobre distintas medidas de la gestión pública. Siempre, siempre, siempre voy a poner por delante los principios sobre los intereses. No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal. Por Dios, la patria, la constitución política del Estado y los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes y normas enmarcadas en nuestra constitución política del Estado. Si así lo hicieran, que Dios y la patria os premien, si no, os lo demanden. Quedan posesionados como ministros de Estado. A continuación, palabras del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Branco Marinkovic Josicevic. Señora Presidenta, ministros de Estado, a los amigos de la prensa presentes. Como ustedes saben, yo he dedicado mi vida a trabajar. Lo hice desde niño, en la fábrica al lado de mis padres. Tiempo atrás, mis padres, que llegaron también y sufrieron el exilio como lo sufrí yo, comenzaron haciendo velas de cera para vender en Uyuni y traían aceite de palma a caballo de Guarayo hacia Santa Cruz en un viaje que duraba muchos días. Y por eso entiendo perfectamente de sacrificio y de trabajo. Y entiendo sobre las necesidades y las preocupaciones de las familias en economía. Sé que Bolivia necesita ahora profundizar en la solidaridad. Y por eso seguiré buscando fondos para dar más bonos a las familias bolivianas. Y sé también que Bolivia y las familias bolivianas necesitan empleo. Y por eso necesitan la reactivación económica. Voy a trabajar por todo el país desde el Ministerio de Economía. Voy a poner toda mi experiencia como trabajador, como industrial, como banquero y como padre de familia en ocuparme de mi país y de las necesidades de mi país. Voy a trabajar por el empleo, voy a trabajar por los bonos. Y en suma voy a trabajar para mantener e impulsar el esfuerzo y el legado que nos está mostrando la Presidenta. Que es un legado hacer las cosas pensando en ayudarnos los unos a los otros.